¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuevo alto, vendo la mitad, muevo a media móvil. Otro nuevo alto, vendo la mitad de la mitad, continúo con la media móvil. Y luego, cuando tú tienes todo mapeado de esa manera, antes de una operación, donde hay dudas, confusión o cualquier cosa, realmente no debería haber espacio para que esto entre en existencia. Cuando tú sientes algo, tú simplemente vuelves a los ítems. Estoy sintiendo miedo, pero ¿por qué? ¿Mi stop no es activado? ¿No ha llegado el momento de tomar ganancias todavía? ¿Todavía? ¿Todavía no ha llegado el momento de adicionar? ¿Por qué siento miedo? Y esas son las preguntas en la cara de tu plan que empiezan a romper ciclos negativos, como que estoy sintiendo cuando no debería estar sintiendo. Y cuando ustedes empiezan a observarse ustedes mismos de esta manera, y es cuando un crecimiento profundo empieza a suceder. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Cuando yo empecé a llevar un registro de mis sentimientos, yo me acuerdo que realmente en ese punto aceleré mi crecimiento. Porque yo siempre solía llevar un registro de mis operaciones, de mis resultados. Pero fue cuando yo empecé a llevar un registro de mis sentimientos junto a mis operaciones y mis resultados, que yo empecé a ver, no solamente que yo solía ver ciclos en mi trading, sino que yo empecé a ver ciclos en mis emociones. Y yo decía, wow, estas son respuestas automáticas que vienen al mismo momento cada vez que suceden. Es casi como si fuera un programa del cual no tengo control. Luego yo empecé a dividir estas cosas. Y luego, muchas veces cuando yo marcaba mis sentimientos, yo mapeaba y me jugaba, pero también anotaba mis sentimientos ese cierto momento durante la operación. Y luego yo empecé a darme cuenta que mis sentimientos estaban al revés. Era como que, wow, yo estaba sintiendo miedo cuando yo debería estar sintiendo esperanza. Y yo estaba sintiendo esperanza cuando yo debería estar sintiendo miedo. Y fue evidente para mí que mis sentimientos estaban al revés. Y que esta era una razón principal detrás de malos actos, porque yo estaba siguiendo mis sentimientos que estaban al revés. Es una locura, ¿no? ¿Por qué tenemos más miedo cuando tenemos una ganancia que cuando tenemos una pérdida? ¿Acaso esto no está al revés? No deberías tener más esperanzas cuando la operación está funcionando. Y tener más miedo de que tú quizá seas sacado incluso más cuando no está funcionando. Eso es una locura. Pero ustedes tienen que ver estas cosas. Para mí, escribirlo y tener estas escrituras observándome realmente expuso muchas cosas para mí. Eso simplemente funcionó para mí. ¿Ok? Y Gracias por ver el video.